Por el amor de una mujer Desde las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era a mí, a quien me amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí A desarrollarme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño Toda vida Pero sé que al fin Podré olvidar mi vida Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Por el amor de una mujer Llega de orar y enloquecer Mientras que ella se reía Con mil pedazos de cristal Y me eché mis letras de sangrar Pero no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí A desarrollarme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño Todavía Todavía Pero sé que al fin Podré olvidar mi vida Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Y prometo no acordarme nunca De la guerra Por el amor de una mujer Y me a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Con mil pedazos de cristal Y me eché mis letras de sangrar Pero no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí A desarrollarme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Por el amor de una mujer Llego 9 10 11 12 12 13 18 18 15 16 ¡Gracias!